¡Wow! 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 ¡Gente! ¿Cómo están? A ver, ¿ahí estamos? ¿Ahí estamos? Sí, 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 ahí estamos. Ah, un traguito de agua, que hoy amaneció rica el agua. Pues bueno, gente, vamos a seguir continuando con este juego. Vamos a seguir continuando con el saldo Carina of Time, donde lo habíamos dejado, ya habíamos conseguido lo que era la piedra rubí de los Goron. Así que ahora, no, 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 no quiero descansar. Ya hemos descansado bastante. Ahora tocaría ir a Lon Lon Ranch y también tocaría ir a... a Conlozora, a la parte esta del agua. Hay que ir para allá para conseguir la otra piedra. Ya que tengamos las tres piedras, no me acuerdo dónde hay que ir. A dónde habría que ir. Pero mientras vamos a ir a Lon Lon Ranch. A ver si ya... Ah, vamos a comprar de una vez también el escudo ese de... El escudo de madera que se nos quemó con los murciélagos de fuego. Nos quemaron el escudo. A ver si lo venden otra vez, porque si no, ahí te encargo, eh. Hablar con el depend... No, 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 quiero este. Ahí está. Tienes un escudo de Kudruf, te la plan... Ok, eso ya... Ya lo tenemos. De momento no lo vamos a usar. ¿Quieres algo más? Nada. Adiós. Con eso es suficiente. Ahora sí vámonos para Lon Lon Ranch. Que aquí espantan. No me acuerdo si era por aquí. Ahorita vamos a averiguar. Creo que por aquí no era. Era por acá, por enfrente. Eso. Ahí está brillando la piedra. Esa piedra en el 64 no... No salía en cinemáticas. Cosa que aquí sí. Salen como unas cinemáticas. Que te van dando. A ver, vamos a ver qué quiere Nabi. Y anda jodiendo. ¿Crees que Saria sabrá algo de la otra piedra espiritual? No, 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 no. Quiere que vayamos a hablar con Saria. Pero ya sabemos a dónde tenemos que ir. Tenemos que ir al Lon Lon Ranch. Y después nos vamos a ir a... A... Con los Zora. O bueno, no con los Zora, sino al... A la zona esa que está ahí. Aunque en el mapa dice algo de Zora. Pero no, no tiene nada que ver. Creo. Ya vamos a ir dándonos cuenta. A ver, ¿dónde está el Lon Lon Ranch? Según yo estaba por aquí, por el medio. Siempre me pierdo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a ver. Allá estaba lo de la... Ah, según yo son esas casitas que se ven ahí. Es aquí, es aquí, es aquí. Hubiéramos comprado bombas. Bueno, podemos comprar en el... Aquí en el... En el mercado de la Plaza de Irul. Mientras vamos a... A ver si nos van a dar la canción de Épona. Ya comienza. Hola Ángeles, bienvenida. Ya hemos empezado el directo. Qué bueno que te pasas. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo? A ver, aquí estamos en el ranchito. ¿Qué tenemos que hacer? No me acuerdo. Ah, vamos a hablar con el señor. A ver si tiene algo que contarnos. Ya si no, vamos a ir. Aquí estás. Bueno, ¿qué nos vas a decir ahora? Estás buscando a Malon. Está afuera. Ok. Buscar los supercucos. ¿Lo has venido? Oh, muchísimas gracias por tu like, Ángeles. ¿O has venido a comprar leche? No, no. Lo de los supercucos ya no tiene caso. Ya lo hemos hecho. Chale, me desesperé. Ando bien. ¿Y tú? ¿Y eso por qué te desesperaste? ¿Qué pasó o qué? Ah, ok. Y ya comienza... Me decías porque estaba la pantalla de carga. Ah, sorry. Dice que lo estaba compartiendo. Y aparte que me estabas sirviendo... Me estabas sirviendo un vaso de limonada. Por eso te desesperaste. Oh, aquí está nuestro pequeño corcel. Y nuestra pequeña amante. A ver. Volvió al chico de Lada. Me enteré de que al encontrarse a mi papá. ¿Te gustó el castillo? ¿Viste a la princesa? Papá volvió corriendo después de que lo encontraras. Y saber que tenía como una semana sin comer. Bueno, voy a presentarte a una amiga. Es esta yegua. Se llama Ipona. ¿No es preciosa? ¿Me la vas a regalar o qué? Parece que Ipona te tiene miedo, chico de Lada. Porque no comenzaba el stream. Ah, claro. Sí, sí. Me imaginé. Disculpa, disculpa. Les ofrezco una disculpa por la tardanza. Mi mamá compuso esta canción. ¿No es bonita? Cantemos juntos. Oh, la compuso mamá. Y puedo asegurar que ya no está mamá. Ok. Hay que sacarlo, Karina. ¿Qué ocarina tan bonita? ¿Vas a tocar una canción con ella? Pues es la única que tengo. Me acuerdo del meme del viejito que hacía esta canción. Me da asco. Has aprendido la canción de Épona. Simón, no te preocupes. Gracias, gracias, gracias. A ver, creo que... Ahora le caes bien a Épona, chico de Lada. Bueno, ¿me la vas a dar? Bueno, nos vuelve a decir lo mismo. Creo que hay que ir a hablar con el señor que está afuera y jugarle unas carreras, ¿no? O todavía no. No me acuerdo, la verdad. Me acuerdo que había un viejo cascarrabias de por aquí y le teníamos que jugar unas carreras. A ver, vamos a abrir el mapa. Vamos a cambiar la pantalla. Mapita, así. Bueno, ya. No, no, creo que ya no hay nada más por hacer aquí. Ando haciendo tarea, chal. ¿En serio? ¿Tarea de qué ángeles? Si se puede saber. Vamos a ir a la especie de granero esa a ver qué hay. Entre las carreras es hasta que seas grande. ¿En serio? Me imaginaba. Bueno, entonces vamos a tener que ir con los Zora. Con los peces roqueros. Vamos a quitar el mouse de aquí. Se puede abrir aquí. Ok. Ah, esto. Ah, se mueve. Es verdad. Aquí había como una especie de... Como un corazón o algo así, ¿no? Si mal no recuerdo. Mierda, ¿por dónde pasó? Ah, mira, por aquí. Ok, ahora podemos jalar esta para acá. Desarrolla aplicaciones para iOS. Mira. Interesante. O sea que vas a ser una programadora de videojuegos en un futuro, ¿no? Bueno, no hay videojuegos exactamente, pero... Oh, ¿se puede entrar por aquí? Un contenedor de corazón. Buenísimo. Perfecto. Perfecto. Ahora podemos... ¿Qué dice? Ah, tengo que juntar cuatro de esas mierdas. No, no recordaba. Pensaba que de uno me daban un corazón entero. Si a las vacas les canta la canción, te dan leche gratis. Es cierto. Y lo bueno que tenemos un... ¿Cómo se llama? Un recipiente lleno. A ver, vamos a ponernos a nuestra amiga aquí a ver si se ve y se queda quieta. Muy. Prueba un poco de mi leche refrescante. ¡Uuuh! ¡Papá! Buenísima. Buenísima las grandes vacas. Señora vaca. Vaquita Mu. Gracias por su colaboración, señora vaca. Esperemos que no nos maten gracias a su lechita. ¿Cómo relaja la cancioncita del rancho, no? Vamos entonces con los Zora. Aquí ya no hay nada que hacer. Yo quería llevarnos a nuestro caballo, pero si todavía no se puede, pues ni modo, es lo que hay. Es lo que hay, chicos. A ver, en ese árbol me da la pinta de que hay una escúltula. Creo que ya la agarramos. Creo que ya la hemos agarrado. Toma, mamá. Toma, mamá. Hay que juntar rupias. Que nada es gratis en la vida. Vamos a dejar a nuestra amiga Foca por aquí, no se nos vaya a caer. Y hay que ir con los Zora. Creo que era... Creo que era... Me acuerdo que era por donde estaba el río. Hasta que seas grande, si ganas la carrera, te ganas a época. Ok. Muchísimas gracias por la recordación. Voy a tomarle un traguito a mi limonada. A su salud, chicos. No, creo que no era por aquí. ¿Dónde mierda era? Según yo era siguiendo el río. Según yo era siguiendo el agua. ¿Y esta agua de dónde cae? O sea, ¿hay como una presa o algo así? A ver, pues nos vamos por el río. No, no es por aquí. Ojo, esos FPS. Hey, muchísimas gracias por el like, hijo de la sal. Shog, Wesco. Gracias por el like, bro. Oh, los... Corre. Nos golpeó, maldito. Mereces la muerte. Adiós. Ay, no van a dejar de salir. Vámonos, vámonos, vámonos. Literalmente, debes seguir el río. Que está para ir a Kakariko. Pero no quiero ir a Kakariko. Quiero ir a... Quiero ir con los horas. Mierda. ¿Dónde está? Bueno, Kakariko está para el lado de la montaña. Y no hay que ir para allá. Quiero ir con los horas. Aquí en el mapa... Lo vamos a ver. Voy a poner la pantalla grande. Ok, hay que ir para allá. ¿Ven? Entonces... Mierda. ¿Por dónde se llega ahí? Es una buena pregunta, eh. Es una buena pregunta. No me acuerdo cómo se llega ahí. Pero creo que es para... Por acá. Sí, para acá, para acá. Sí, es verdad. Hay que ir a Kakariko. O bueno, para acá un poquito a la derecha. Creo que es por aquí. Ahora que ya tenemos el superpoder... ¡Oh! Ahora sí, atáquenme. ¡Toma, papá! ¡Ah! ¡Frasco mágico! Los potes. El río que está ahí en la entrada. Pues... Ah, ok. Gracias. 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 Aquí está. Ya, mira. Este es el río que decías. Aquí está la entradita. El tema es que viene contra corriente, ¿no? Vamos a tener que nadar contra la corriente. Salió. Este hombre salió del agua. Bueno, vamos a ir por acá más rápido. Pero no, no me quería sumergir a la mierda. Vete, 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 vete. Aquí sí tenemos que nadar sí o sí. ¿Ah, no? Podemos caminar. Caminar sobre el agua. Y aquí está la entrada. Muy bien. Vamos a... ¿Qué dice? Pues, al cabo que no quería leer. Genial. Aquí está nuestro amigo el búho, río Sora. Vamos a cortar todas estas... Ah, genial. Qué fácil manera de farmear ahora, ¿eh? A ver, aquí no hay otra escúltura. Déjame pegarle. Uh, uh, parece que te has vuelto más fuerte y grande, enlace. Más adelante está la región de los Sora. Los Sora sirven a la familia real de Hyrule, protegiendo el abastecimiento de agua. Su puerta solo se abrirá a aquellos que tengan un vínculo con la familia real. ¿Por qué no tocas la melodía de la familia real? ¿Por qué no tocas la melodía de la familia real? Gracias por el tip. Ok. Hay que tocarla... Creo que donde está la cascada, ¿no? Creo que ahí la tenemos que tocar. Oh, prácticamente en cada árbol hay una de estas cosas. Y aquí voy a poner esto. Voy a abrir camino. Genial. Genial. A ver, aquí hay un cuco. Un corazón. Genial. Bueno. Aquí está este hombre que nos vende los chícharos mágicos, ¿no? Miam, 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 miam. ¿Qué esas bicholas mágicas? No se están vendiendo muy bien. ¿Qué te parece una vaina por 10 rupos? Vamos a comprarle varias. ¿Qué opinan? Vamos a comprarle varias. Pero ahora me la van a dar por 20, el cabrón. No me acordaba que es un puto gángster. Ahora por 30, ¿no? Claro. Pues dame otra. Yo creo que con estas tres está bien de momento. Más, le vamos a comprar otra. ¿Por qué no? Y ya, ya. Con estas ya. Que nos quedamos en la ruina. Y lo vamos a tener. Si con qué hacer bailar un fariseo. Eh, mirar. Aquí hay un montoncito de tierra blanda. No la tenemos que equipar. Vamos a guardar. Y en objetos. Voy a cambiar la pantalla. Objetos. Las cosas estas. Las vamos a poner aquí. Y perfecto. Ahora para atrás. Eh, no, 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 no. Ahí. Se me olvida que tengo que ir con la pantalla táctil. Ahora. No. Te pasas. ¿Por qué me paso si son habichuelas? Ahora sí. Vamos a sembrarlas. El tema es que... Tardan en crecer, ¿verdad? Creo que les tengo que echar agua. Mierda. No me acordaba de eso. Pero bueno. No. Nos va a sacar esto. A ver. Creo que hay una subida por acá. No. No rompas más. Hay por aquí. Lo bueno es que no nos saca hasta el... Hasta el principio de la zona. Este... ¿Cómo mierda? Y si agarro esto y brinco para allá llegar, ¿eh? Sí. ¡Claro que sí! Nuestro amigo el pollo. Exacto. Échenle agüita. Sí, le vamos a echar agüita. Y aquí nos vamos a poner... El otro escudo. Vamos a guardar otra vez. Siempre se me olvida. Puta madre. Nos va a golpear eso, ¿no? Ok. Objetos. Equipo. Nos vamos a poner este. ¿Por qué nos vamos a poner ese? Porque con eso podemos devolverle las... Le podemos devolver los golpes a este roso. A ver, aquí. Aquí sí le da. Usa el tuku. Sí, sí, sí. Lo usamos. Ahí ya se murió. Genial. Bueno. Después le echaremos agüita. Porque ahorita tenemos la leche de las vacas. Así que... No me gustaría tirar la leche de las vaquitas. Porque nos va a curar. Y el agua... El agua en la planta esa solamente es para... Uh, una de estas de corazón. Solamente es para cortar camino. Así que no hay tanto pedo. Ah, cómo me gusta este juego, loco. Tenía muchísimos... Pañales. Sí, lo que sí es que no llegamos ahí ni de pedo, ¿no? No. No, no llegamos. Pero... Uy, cuidado. Estas cosas andan por el agua, ¿no? Ven aquí. Ven aquí. ¡Ah! Tres golpes. Cuatro golpes ahora para poder matar a una araña de mierda. Ahora, 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 ahora. Aquí, me acuerdo que te subías. Y te ponías aquí. Debajo del agua hay unos sapos que están mirando. Y hacíamos esto. Lo que no me acuerdo es qué canción tenía que tocar. Míralas. Y una va a crecer, ¿no? Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Por cada canción que nos sepamos, una rana crece. Tocas bien lo que harina, muchachito. Es una melodía muy bonita, crock. Todos deberíamos practicarla. Llévate un... Esta rupia de recuerdo. ¡Oh! ¡Fuck yeah! Ahora. Las que acabamos de aprender. ¡Ah! Ahí va a crecer otra. Esa es la canción del sol. No me das otra rupia. Bueno. Ya vámonos. Porque si me da otra rupia, ya... La vamos a malgastar. Porque ya tenemos 180. Y con otra rupia serían... Nos va a dar 50. Y serían 230. Así que ya... No cabe en nuestro bolso de echar rupias. Si brinco para allá me devuelvo. Así que no lo voy a hacer. Hay que seguir tirando para acá entonces. Eh, eh. Hola. Uy. Por un pelito de rana calva. Ahí está. Muérete. El pulpo. El pulpo suñiga. Ok. Ya llegamos aquí. Y creo que el otro corazón no lo podemos agarrar hasta que tengamos el gancho. Sí, está muy difícil. Es por acá. Y aquí. Aquí, 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 aquí. Parará. ¿Es la canción del sol esa? Hombre. Muchísimas gracias por el like. Es ma hijo de la sal. Gracias por tu like. A ver. No, no, no. No era esta. Vamos a ver qué canción es la de... Es la de Nana de Zelda. Aquí están. Aquí las tenemos. Es X, A, Y. X, A, Y. No. Oh, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido hijo de la sal. Bienvenido seas y preséntate sin ningún tipo de vergüenza. ¿Cómo era? Que se me olvidó. ¿Era X, A, Y? Este era. Ahora debe pasar algo. Es correcto. Se nos abre el camino este. Bien. Bien ahí. Bien. Bien. Cataratas. ¿Qué dice? Cataratas insomnies. La corriente de estas cataratas oberece al rey de Hyrule. O de Hyrule. Cuando el monarca duerme, las cataratas también. Ok. ¿Vamos a brincar? Sin miedo. Venga. Ahí. Enlace el saltarín. Y vamos por la tercera piedra ya. Región de los Zora. Vamos por la tercera piedra. Cuando tengamos las tres, creo, creo, creo que tenemos que ir al... Enderman. Bienvenido hijo de la sal. Qué bueno que andas por acá, brother. Y gracias por pasarte. Aquí andamos. Ya, miren, el mundo de los Zora. Bueno, la región de los Zora. Vamos por la tercera piedra. Aquí estamos en las cavernas. ¿Mueces, Deku? Oh, gracias por esa compartida, man. Se agradece un montón. Hola, señor Zora. Señora. Señor, señora Zora. ¿Tienes tetas o no tienes tetas? ¿Quién eres tú? No, no tiene. Aquí viven los Zora y los señores de las aguas. Jorge Luis. Muchísimas gracias por el aire, brother. Gracias, hijo de la sal. ¿Conoces la familia real de los Zirul? Bueno, ¿qué quieres de nosotros? De ti no quiero nada. El río nace en la fuente Zora. Ahí vive Yabu-Yabu. Yabu-Yabu es la deidad protectora de los Zora. La princesa Ruto se encarga de su alimentación día y noche. Ya me acordé de la princesa Ruto. Yabu-Yabu. Ah, bueno, nos vuelve a decir lo mismo. Así que me... Vete, vete, vete. Y la tienda. Mira, nos venden el traje de agua. ¿Es el trajecito de agua? ¿Trescientas rupias, loco? Todavía no lo puedo comprar. ¡A la mierda! ¿Y sin camarón cuánto vale, amigo? Poción roja. No, vámonos, vámonos, vámonos. No quiero nada. Salir. Pa, 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 pa. Ah. Suscríbete. Quiero un pez, pero el pescado es bastante caro. ¿Se lo compramos? Ah, no, no. Que lo pez que él, si son reyes de las aguas. ¿Por qué le vamos a andar comprando un puto pez? Eh, palo Deku. No es Deku. Lo que... A ver, ¿qué dice aquí? Por aquí se accede al salón del trono del rey Sora. Muestra el debido respeto. Tengo que encender aquí estas cosas. Tengo que encender esas... Esas antorchas. Y a este señor le tengo que tocar una canción, ¿no? ¿Hablar? Ay, mi querida y dulce princesa Ruto. ¿Dónde estarás? Estoy muy preocupado. Se nota, cabrón. Ahí sentadote. Eh, vuelve a decir lo mismo. Ok. A ver. Si le toca una canción, ¿qué pasa? A ver. Vamos a ver si pasa algo. No, no pasó nada. Absolutamente nada. Bueno, este... Permítanme un segundo. Ahí estamos. Ahí, ahí, ahí. Bueno, no pasó nada con la... Ah, mira, 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 mira. Aquí hay una subida. Pero, pero... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Aquí le tenemos que tocar la canción? A ver. No, no pasó una mierda. Creo que el señor se... Mira. Ah, mira, 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 mira. Vamos a ponerle unos palillos estos. Eh, nos vamos a poner, este, aquí. Vamos a encender las antorchas que están atrás. Aquí había una. A ver si llega. A ver si llega, 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 llegas. Dime que sí, dime que sí. Ahí está. A ver, acá había otra. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la antorcha? Aquí. Aquí. Acá estaba la tienda. No, no quería entrar. Consigue la botella que tiene la carta. Eh, la botella que tiene la carta. Esa está abajo, ¿no? En el agua, creo. Creo que hay un minijuego que... Oh, se apagó esta mierda. Hay un minijuego, ¿no? Con uno de los Zorak. Ah, este hombre. Este hombre, este hombre. Los Zorak vivimos, servimos al rey gran Zora. Al gran rey Zora. Y... Eh... El pez es que no llego, ¿no? No, solamente duró tres segundos abajo. A ver, hablamos con este men. ¿Ha sido visitar a Yabuyabu? Sí. Según cuenta en la leyenda Zora, hacer una ofrenda de pescado Yabuyabu te reportará la felicidad. Ok. A ver, vamos a hablar con este men. El agua es nuestro elemento natural. Eres un buceador. Si quieres probar tus habilidades, sube a lo alto de esta cascada para participar en el juego de buceo. Ok. Hay que subir, entonces. A ver, súbete, cabrón. Ahí está. Entonces, ¿vamos a ir al minijuego? ¿Estará aquí o por aquí llegamos? No, por aquí llegamos. Aquí ir hasta arriba, entonces. Vamos a hablar con el Zora. Pero... Ah, ok, ok, ok. Creo que acá... Acá a la izquierda. Acá debería... Acá debería estar un Zora en la pura esquina. Aquí está el cabrón. Participar en el juego de buceo cuesta 20 rupias. ¿Quieres probar? Mierda, ¿cuántas tenemos? 100. Bueno... Sí. Recoge las rupias que lanzo desde aquí. Tienes un límite de tiempo. Cuando las tengas todas, vuelve aquí y te daré un magnífico premio. Ok. ¿Cuántas tiró, güey? Son un montón, ¿no? Son cinco. Adelante. No, güey, quítate. ¿Dónde están? Mierda, me hice pedazos, güey. A ver, aquí está una. Aquí está otra. ¿Otra? ¿Otra? Tuvo papita, la neta, ¿eh? Felicidades. No estábamos nada mal. Has ganado un premio. Ven a recogerlo. Creo que este men nos va a dar la... Nos debe de dar algo. La branquia, creo. O algo así para poder... Para poder bucear más tiempo en el agua. Creo. Creo recordar. A ver, vámonos, vámonos. Este men nos debe de dar una branquia. Un pulmón Zora. Un pulmón Zora. Qué gran estilo. Toma esto. Escama de Zora que te permitirá alcanzar mayor profundidad. Yeah. Tiene la escama de plata. Tiene la escama de plata. Salta el agua y oprime. Ahora podrás bucear más profundidad que antes. Ok. No, no, no. Ya no me interesa. Si vuelvo a jugar con el minijuego no me da nada más, ¿no? O sea, no nos va a dar una branquia más buena. Ni nos va a dar rupias. Uh, el clavadazo. Ahora vamos a poder entrar ahí. Es directo a donde vamos. No, 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 no. Lo hice mal, lo hice mal. O sea, sí hay que entrar aquí, pero lo hice mal. Ahí, ahí, ahí. Creo que salimos a una especie de playa o algo así. Lago, el lago Gilia. Eh, muchísimas gracias por el like, hijo de la sal. Gracias, Samuel. Se agradece un montón. Soy un Sora. ¿Has visto algo raro en el lago? El río arrastra cosas muy extrañas. Hay una cueva abajo del agua. Sí. ¿De este lago? Ah, mira, ahí está la botella con la carta que decías, güey. Soy Sora. ¿Has visto algo raro en el lago? El río... O bueno, me voy a decir lo mismo. Aquí está la botella. Ve por ella, ve por ella. Güey, no llegamos, no manches. A ver. Ahí está. Botella vacía. Bueno, hay una carta. ¿Esta se la tenemos que enseñar al rey? ¿Al, al, al, al Yabuyabu ese? No, ahí todavía no podemos entrar. El lago Hylia. ¿Allá dónde nos lleva ese? Eso es un atajo, de seguro. Eso es un atajo. Vamos a ver. Ese de allá. Este de acá. Debería ser un atajo, creo yo. O no es nada que ver. Creo que esa carta se la tenemos que llevar al rey. Ahorita vamos a leer a ver qué nos dice. Ah, mira, aquí era lo de tirarle la flecha al sol, al fuego. ¿Eh? Hola, no te había visto. Y encima nos golpea. Ok, otra de estas. Allá hay un puente, un puente. ¿A dónde nos lleva todo ese camino? ¿A dónde nos lleva? Vamos a, bueno, vamos a volver con el rey. Aunque me dan ganas de subir ese puente. Como ya estamos como el niño del oxo, ¿no? Oh, mira, aquí puedo sacar la ocarina y tocar la canción del sol. Vamos a ver si funciona o si no. Esa es con la canción del sol. No, es con la canción del sol. Mierda, es. Ah, sí. Pero creo que nada más se hace de día, ¿no? Sí. Solamente lo podemos hacer de día. Y este puente... Ah, mira, acá está el búho. Vamos a hablar con él. Vamos a pasar de estos... De los pulpitos. Vamos a ir a hablar con nuestro compa, el búho. A ver qué tiene que decirnos. Has recorrido un largo camino para llegar hasta aquí. Deberías consultar la pantalla del mapa de vez en cuando. Este es un lago muy bello con agua pura y cristalina en la sed. En el fondo está el templo del agua, donde se adoran los espíritus del agua, los Zora. Son los guardianes del templo Bu-Bu. Este pueblo habita en la región que queda en el noreste de Hyrule. Viven en el agua y son aliados de la familia real de Hyrule desde hace generaciones. Tengo entendido que solo los miembros de la familia real están autorizados a entrar en sus dominios. Voy al castillo. Si quieres que te lleve, agárrate de mis garras. No, no quería ir. No, no, no quiero ir, viejo. Seré idiota, güey. ¿Por qué no me dio a elegir que si quiero o no quiero ir? Ahí está el jueguito de pesca y ahí arriba había un corazón. ¿A dónde me llevó, güey? A la llanura. ¿Y acá qué? Bueno, vamos a tener que volver. Yo no quería. Voy a ir con el rey a entregarle la carta. A ver, vamos a leer la carta. Voy a cambiar la pantalla. Pero no dice nada. Ah, aquí. Carta encontrada dentro de una botella en el fondo del lago de Hyrule. ¿De dónde vendrá? No, no, no ocupo tantas explicaciones. A ver, vamos a ir con el rey ese a darle la carta. Oh, ¿qué quiere Nabi? ¿Qué diría Saria? ¿Crees que es Saria? Cállate ya. Malditas tóxicas. Solo quieren que estemos con ella, güey. Región Sora. No, esta no es una región Sora. A ver... Vamos a cargar ese... Oh, se pone amarillo. Wow. Wow. Corazones. Hay que echarle agüita. Pero no me quiero tomar la leche todavía. Así que nos vamos a aguantar. Mierda, otra vez volver, viejo. Ahí solamente llegamos con el gancho, ¿no? Creo que se puede cortar camino por aquí. No se puede, viejo. No manches. Podría tocar otra canción, pero ya tenemos todas las rupias. Así que mejor no. Pensé que era un enemigo la mata esa, la flora esa. O el árbol que estaba colgado en la pared. Allá no llegamos todavía. Ah, aquí es un atajo. Ay, pero mira, no quiero entrar por ahí. Porque ¿a dónde nos llevará? Bueno. Lo más seguro es que sí podamos volver. ¿A dónde nos lleva esto? Nos debe llevar a los woods. Es correcto. Es correcto. O sea que prácticamente todos los caminos convergen en los woods. No recordaba eso, la verdad. Todo nos lleva a los bosques perdidos. A ver, aquí ya tenemos la entrada desbloqueada. ¡Branches! Tiene que estar la cascada. Tiene que estar la cascada baja. Oye, ¿qué me hizo daño? Mierda, no la había visto. No, no te había visto. ¿Cuántas tenemos ya? Algunas, ¿no? Uy, tenemos poca vida. Vamos a ir tomando la leche, yo creo. A ver, aquí vamos a tocar esta cosa. Acuérdate, apuérdate. Ahí está. Oh, baja, baja. Hay una cueva debajo del agua. Baja la intensidad con la que cae el agua de la cascada. Y ya podemos atravesar ahora sí. ¿Ven qué diferencia? Y aquí vamos a hablar con el rey. Me acuerdo que me gustaba mucho la región que había como hielo. Esa parte me gustaba mucho del juego. Vamos a hablar con el señor este. Y nos tenemos que poner... Este... Cosas... Oh, mira, voy a tener tres botellas ya. Así. Y señor, aquí tiene usted... Una carta de su... De su princesa. Veamos. Dice que está dentro de Yabuyabu. Eso es posible. Yabuyabu es nuestra deidad protectora. Jamás laboraría nuestra dulce ruto. Aunque desde que vino ese forastero, Ganondorf, Yabuyabu se ha comportado de un modo un tanto exceso. Extraño. Pero debo admitir que las pruebas son evidentes. Está bien. Debes ayudar a Ruto. Puedes pasar por aquí para llegar al altar de Yabuyabu. Yo me quedaré con la carta y te cedo la botella. Por favor encuentra a nuestra querida princesa Ruto rápido. Yabuyabu. 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 Maldito sapo. Es para ahora, amigo. Yabuyabu. 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 ¿Ya fuiste por el pescado para Yabuyabu? Este, no. Tengo que atrapar un pescado, ¿verdad? Y consigue un pez. Ok. Ya tenemos la botella vacía. Vamos a ponernosla. Vamos a ponernos la botella. Objetos. Ah, ya la tengo, ya la tengo puesta, la tengo puesta. Este, creo que aquí ahorita hay un pez. Aquí. No hay un pez aquí. No me jodas. En el río, en el río de ese reino. Ah, ok, afuera. Ah, mira, aquí hay. Perfecto. Listo. Ahora sí. Mira, aquí hay una. El tema es que cuando pase por esta cascada, se me va a apagar la antorcha. Para poder aprender las antorchas. Y esto no se abre, ¿no? Bueno, más adelante vendremos para acá. Vamos con Yabuyabu, ahora sí. La cancioncita parece como las que hay en los hoteles, ¿no? En el lobby. A ver, un corazón, un corazón. Perfecto. Uno. Bueno, menos da una piedra. A ver si ya terminó de mover el culo el pescado este. Por acá, por acá. Acá está. Me voy poniendo la resortera porque creo que la vamos a tener que usar sí o sí. Oh, mira, ahí hay algo arriba. Ahí está el gran pez vaca. Fuente Zora. Ok. Ok. Uy, cuidado, ok. Nos vamos a poner, me voy a poner la resortera. Me lo voy a poner aquí. Ahí estamos. Ahí estamos. Tal que así. Y voy a ir primero para este lado a ver qué hay en ese tronco. No creo que haya nada, ¿no? No, solamente agua. Vamos a explorar un poquito esta zona. Allá en aquella piedra, parece que si la trueno con una bomba, creo que hay un agujero, ¿no? Y este arbolito me da mal espina. Es que te lo juro, eh. Todas estas escúrtulas, men. De este... No me las esperaba. ¿Y esto dónde nos lleva? O sea, pensé que se iba a romper una... Oh, fuck yeah. Una hada. ¿Cuál teníamos que tocar? Nos va a dar otro poder, entonces, ¿no? ¿Cuál es, viejo? ¿Qué poder es? Voy a tomar un trago de agua a su salud, chicos. Las tetas poligonales más sabrosas de Hyrule, dijo, ¿no? A ver, bienvenido en la... Soy la gran hada de la magia. Voy a conservarte un hechizo mágico. Acéptalo, por favor. ¿Qué nos da, güey? Ah, nos da más poder. O sea, nos da más maná, ¿verdad? Creo que la barra de maná incrementa. ¿Esto? ¿Sí? Viento de farores. ¿Y eso para qué era? Esta poderosa magia te permitirá transportarte, pero solo en las mazmorras. Te da un checkpoint. Ok, Felipe. La primera vez que lo uses se genera... Oh, se va a generar un teletransportador. Utilízalo, no se va a... Pero... Oh, ok, 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 ok. Ya, ya. Solo puedes... Bueno, 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 bueno. Solamente en las dungeons. Cuando esté... Gracias, señorita. Y no nos va a llenar la vida. Ya no la llenó. Ok, ok. Ahora sí. Ahora sí tenemos que ir con Yabuyabu. Mira, allá se ve otra puerta grande. O sea, otro camino, ¿no? Como una cueva. Una cueva gigante. Esa nos lleva al... A un lugar que... Ah, mira, no puedo entrar, creo. Está muy alto. ¿Si me la puedo subir por la cola? Sí. Ah, no, no puedo. Vamos a entrar a Yabuyabu. El gran pezvaca. No me digas que no. Hijo de puta. La barra de poder aumenta, pero cuando estás en la mamorra de fuego, el link adulto. Bro, no te puedo acompañar ya que me salió una emergencia. Dale, men. No te preocupes. Muchísimas gracias por pasarte, wey. Y espero que todo esté bien. Dale con fe. No te preocupes, brother. Hay que darle la vuelta a este peso obeso, ¿no? Pero, ¿por dónde? Ah, por acá puedo salir. Mira, ahí hay una piedra sheika. Creo que es. Sí. Por acá es el camino. Solamente vamos a ver la hora. Son las 7 menos 11. A ver, señor Yabuyabu. Hay que darle el pez. Vamos a equiparnoslo. Aquí. Vamos a equiparnoslo. Ahí estamos. Cómetelo. Cómetelo. Cómetelo, que te lo comas. Puto pececillo, wey, ni pa' limpiarle los dientes. Y nos va a absorber. Ya no pude recoger lo que había en el jarrón de afuera. En la barriga. En la barriga de Yabuyabu. Ok, ok. A ver, ahí se le pega con la resortera. Nos las vamos a ir poniendo. Mierda, 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 mierda. Ahí, escóndense. Objetos. Resortera. Ponte aquí. Y estas cosas, ¿para qué sirven? Las nueces jamás las utilizaba, wey. ¿Atontarán? No, men. Quítate. No se rompen. Se rompen solamente con la espada, yo creo, ¿no? A ver, ya le pegué a uno. A ver, tú. Ahí está. Ya no son tan valientes. Son para estudiar a los enemigos. Ok, muchísimas gracias, Felipe. Y esta es solamente con la espada, ¿no? Sí, con la espada. Con la resortera no funcionó. Pero aquí había una especie de campanita. La manzanita de Adán. No estaba aquí, ¿no? ¿Dónde estaba? Yo la vi. De hecho, con eso se tiene que abrir la puerta. Aquí está. Eh, ahí. Y se abre esto. Oh, las melusas. Oh, mira, mira, mira. Pues son más útiles de lo que pensé. Este... Mierda, aquí no recuerdo esto. Esas cajas me dan la pinta que las tenemos que aventar, ¿no? ¿Para dónde las tendré que aventar, las cajas esas? Ni puta idea. ¿Ah, sí? Ah, se rompe. No las tenemos que aventar, entonces. Uh, se cerró. Batalla. Ah, es para volver. Vamos a volver, vamos a volver. Primero voy a investigar todo lo de arriba. Uh, demasiado tarde. No me puede cubrir a tiempo. Escúpenos tu porquería. Uy, no le di mucho. ¡Vamos! ¡Pum! Las cajas ahorita no te sirven. Tú sigue derecho. Va, va, va. Mira un corazón. Bueno. Ni pedo, dijo el tapado. Cuando cagar no pudo. Voy a seguir por la parte de arriba. Siempre me gusta aventarme en las partes de arriba porque ya cuando bajas te empiezas a meter en dungeon, en mazmorras y ya no sales. A ver, ¿por dónde llegamos? Eh, ¿por qué lado habíamos llegado? Maté a la medusín. ¿El medusín? Uf. Ok. ¿Hola? ¿Qué es eso? Eso nos da la actriz. Ah, ahí está la princesa. Hola, señora princesa. Soy puto. La princesa de los Zora. Ruto que diga. ¿Dices que mi padre te ha pedido que me salves? Yo no necesito que nadie me salve. ¿Una carta en una botella? No sé de qué me estás hablando. ¿Que mi padre te ha preocupado por mí? No me importa. Todavía no puedo volver a casa. Tú desapareces de mi vista. ¿Entendido? Maldita mujer. Todo el tiempo haciéndose la difícil... Y va y se tira por ese hoyo, ¿no? Ah, se cayó. No se tiró. Pensaba que era como una especie de... ¡A la mierda! Ok, ok, ya. Primero hay que estudiar. No sé qué vamos a hacer. Pero pégale. Pégale el láser. ¡Cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí, cuidado ahí. Pero dale, amigo. ¡No, no! ¡No las matamos! Son invencibles. Eh, ¿por dónde llegamos? Llegamos por aquel lado. No sé qué seguir derecho, ¿no? O me hubiera tirado por donde se tiró Ruto. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡A la madre! ¡Es un asco el apuntado! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Mierda! ¡Pero dale, amigo! Ah, ok, 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 ok. Son invulnerables, men. ¿Y si aplasto esto? Se debe abrir una puerta. Pero si me bajo, creo que se vuelve a cerrar. Ahí va una caja. Cuidado, enlas. Esa cosa roja y viscosa está electrificada. Pero si no, avance por adelante. Ok, vamos a pasar de estos, men. Eh, creo que me tengo que tirar por donde se cayó Ruto, güey. Y se cayó por aquí. Aquí estás, estúpida. No les hace daño. ¿Aún sigues por aquí? Ya te he dicho que me dejes en paz. Estoy bien. Llevo entrando yaboyabos de gran niña, aunque yaboyabos está un poco raro hoy. Hay monstruos electrificados y agujeros extraños por todos lados. Y además mi preciado tesoro sea... Pero eso no es asunto tuyo. En fin. Vete a tu casa y déjame en paz. ¿Te han preocupado hasta por mí? Entonces tendrás el honor de llevarme. Pero no podemos irnos hasta que encuentre lo que busco. Lo digo en serio. Pues, maldita. ¿Ve lo que nos hace hacer, güey? ¿Por dónde la tengo que llevar? ¿Por acá? El pulgido, güey. ¡Oh, a la mierda! No les doy. Ah, ya me acordé. Creo que le tengo que pegar a la cosa esa para que deje de moverse. No, tampoco. Güey, les paso arrozando. ¿En serio que no les da? ¿Y si le pego un espadazo? No va a hacer daño, ¿no? No. Por aquí no puedo subir ni de pedo, ¿no? No. No, no, no. Hay que subir por acá. Uy, ¿no le di? ¿En serio? A ver. ¿Cómo mierda funciona esto? Creo que no es por aquí. Vámonos de aquí. Eh, ¿por dónde será? ¿La tendré que tirar por acá, por arriba? No, güey, no, no. Algo me dice que no es por aquí. Eh, ocupo el boomerang. Ok, ok, ok. Bueno, voy a dejarla ahí. ¿Y si subimos por aquí? Esto me lleva al lugar en donde me caí, creo, ¿no? Sí, donde nos dejamos tirar por el agujero. ¿No crees que iríamos a volver con la princesa, Ruto? Pues yo también pienso que iríamos a volver. Pero espérate. Mierda, otra vez. Pues ni modo, vamos a tener que volver, chicos. Ahí está. Pensé que nos íbamos a hacer daño. Pero no se muere, ¿o sí? ¿Se murió? Sí. Corazones. Bien, 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 bien. ¿Y dónde está la princesa, Ruto? ¿Qué está haciendo allá, men? ¿Por qué se subió, güey? ¿Y ahora cómo voy a llegar? Ok. Ok, yo ocupo el boomerang para estar ahí. ¿Pero ahora? Ahora creo que voy a tener que volverme. Y tirarme por el agujero por el que nos dejamos caer al principio. Sí, sí creo que deberíamos de volver, amigo. Pero dame chance. Era por este acá. ¿Y usted? ¿Y si llegamos por acá? Creo que era por aquí. Sí. Ok, primero las mato mejor. ¿Vamos a volver por Ruto? Exacto. Es una batalla esta nena, ¿eh? Una batalla. La dejamos aquí. Y creo que le tengo que tirar a esto. ¿O no? No. Esto no le hace daño. Ah, mira, allá hay unas cosas. Ah, las mantarrayas. Ven, tienen que salir, tienen que salir. Brincan. ¿Brincas? Ah, mira, allá salieron. ¡Brinca! ¡Brinca! Ahí está la otra. Vamos a matar al escúltulo ya que estamos aquí. Y aquí está otra. Ah, con esa sala. Mejor así. Ok. Ahora... Voy a agarrar a esta nena. Tírala para el otro lado. Luego presiones el botón para subir el nivel del agua. Ok. La tengo que tirar para ella. Así. Ahí está. Y primero voy a... Tírala esta. A ver si... Ahí está. Y ahora subimos para acá. Ahí está. Genial. Uy, a ver, a ver, a ver, a ver. Cuidado aquí. Ahí, quédate. No estás jodiendo. Mierda. La voy a tirar para allá. Le pegué con ella. Hasta que sirvió para algo. Ok. Ahora, te dejo aquí sentadita. Y déjame con el señor tentáculos. Debe haber más, ¿no? Es el único. A ver. Ah, mira, 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 mira. No he visto esta plataforma. Es para allá. Yo digo que sí. No me rompan las bolas. Hijo de perra. La tengo que aventar, entonces. Aquí no aguanta nada, Link. El enlace. El sentador enlace de fuego. ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi chuleta? No, es para acá. Oye, pero por acá llegamos. Ah, por acá llegamos. Ok. Ahí es la entrada y abullaba. Mierda. Ahí es la entrada y no la puedo hasta que mate a estas porquerías. ¿Ahora sí? Ah, no, no, no. Tengo que pegarle a la... A esto. Ahí. Eh, agarra el corazón. No, se borró el corazón por andar abriendo la puerta. Ok, por acá habíamos llegado. Hay que abrir la vuelta a todo esto. Para acá. Ahí están las cajas. Tengo que agarrar por aquí. Y a ver, por aquí ya habíamos encontrado a ella. Entonces tenemos que seguir derecho. Porque la tonta se había tirado primero, ¿no? Eh, abrimos por aquí. Aquí estaban los... Los gusanos estos. No creo que tu pez se baste para... Aquí ocupo las cajas. El pedo es que si la dejo aquí... ¿No crees que deberíamos devolver? Sí, 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 sí. Porque se me va a ir al principio del todo. ¡Hija de perra, güey! ¡Hija de perra! ¡Maldita princesa de mierda! Allá está. Y se va a querer volver a aventar. La mato, ¿eh? La mato, a ver. A ver, te cargo, te cargo. Vámonos. ¿Por dónde mierda es? ¿Por ahí? No. Sí, gracias por decirme. ¿Me tengo que dejar caer por un agujero? A ver, vamos a dejarnos caer por aquí. Órale. No, no sirvió de nada. A ver, hay que ir por acá, entonces. Mierda, ¿qué es lo del boomerang? Puta princesa de mierda, viejo. ¿No será que primero Tron quiere agarrar el boomerang y después ir con la pinche princesa? Vamos a buscar el boomerang, a ver si... Porque ya tengo explorada toda el área de esta. Mira, aquí está la hija de puta. A ver, voy a volver por las cajas. A ver, aquí están las cajas, ¿no? ¿No crees que deberíamos...? No, 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 no. No quiero por mí que se muera la hija de perra. Ocupas a la princesa para el boomerang. Oh, ok, ok, ok. Bueno, entonces sí o sí, tenemos que aguantar el berrinche esta. A ver, entonces es... Pero los tenemos que dejar caer por un agujero, eso sí está clarísimo. Puta mierda, ¿por dónde salió yo? Se me acabaron las nueces. Conviene matarla, se me da en corazones. Mierda, salen más. A ver... Tampoco es por aquí. Hay que ir acá. Acá lo de acá. Aquí en esta puerta está el... No, es aquí está lo del boomerang. En la puerta de acá, entonces... Pero, pero, pero... Puta princesa, ¿cómo tocan las bolas? Uy, no la vi, no la vi, no la vi. No, no debes quedarte por ningún agujero. Ok. Necesito corazones, brother. Porque ya no tengo... Ni nueces... Ni para la resortera. Desconsiderado, dice la asquerosidad de esta. Por acá tampoco es. Es para la derecha, entonces. Para acá tampoco. Pero es que aquí no la puedo dejar, wey. No la puedo dejar. No la puedo dejar. Al menos que... Al menos que... La deje aquí y aquí está el puto boomerang. Y sí... Y sí, Ildur. ¡Olé! ¡Hala mierda! Creo que eso se mata con el boomerang, es más. ¿Qué quieres, Navi? Me están atacando. La parte más delgada es su punto débil. Necesito un objeto... Ah, ok, ok, ok. Todavía no puedo enfrentarme a esto porque no tengo el boomerang. Ok. Qué desconsiderado, tío. Como un hombre y cállate la boca. Hay que ir para acá. Por acá entramos. Si me voy para acá, ¿qué pasa? A ver, hay un camino ahí. De hecho, es el único camino por el que puedo ir. Ok, aquí no había estado. El pedo es que ya no tengo... El tema es que ya no tengo resortera, güey. ¡Ah, sí, tengo! Ahí está. Dame corazones, por favor, corazones. ¿No? No, 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 no. ¿Una rupia? ¿Yo para qué quiero una rupia, viejo? ¡Hija de puta! ¡Sal, sal, sal, sal! ¡Sal, cosa, sal! Voy a guardar cualquier cosa, ¿eh? Ya no tengo, viejo. Pero no apuntes a él, güey. A él, a él. Estoy a un toque ya, estoy muertísimo. Güey, tengo que ir a agarrar... Tengo que ir a agarrar algo. Un corazón o una puta nuez o algo, güey. Porque me van a matar. A ver. Aquí en esta sala probablemente dropeen las... Las medusitas estas a lo mejor dropean algo. Uy, pensé que se caía la... Puta medusa de mierda. Pensé que era una de las chiquitas, güey. Pensé que era un medusino. ¿Por qué no dropean corazones, güey? O algo que sirva. Ahora sí dropean corazones. Ahora sí. Ah, y nueces. Ahora sí. ¿Dónde estaba el coso este? Eh, acá arriba. Parararán. Bueno, lo bueno que ya sabemos. No les hace nada, güey. Puta mierda, güey. ¿Estaba por aquí? A ver, si las destrozo. No hay nada, ¿no? Eh, a ver, a ver, a ver. Aquí está la princesita de los... Paparaparaba. Ahora actúa como un hombre y que no sé qué. Vámonos, primor. Vente, vámonos. Uf, esa fue la que me mató. Ok, aquí es para la derecha. Y seguimos derecho. La vamos a poner aquí. Y vamos a esperar a que esta cosa salga. Se cayó. ¿Dropea algo? ¿No dropeó nada? ¿Nada? ¿Cuántas? Me queda una. Voy a tener que esperar a que me venga a atacar. Encima es que no se me... No vienen sobre de mí. O sea, no vienen hacia mí. Hacen una embestida, pero... No. Uf, qué buena, Papantla. Pero, ¿por qué me dropeas una rupia? ¿Yo para qué quiero una rupia? Uf, apuro, 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 apura daga, ¿por qué? Porque esto no es una espada, ni mucho menos, ¿no? Ahora sí, aquí creo que nos van a dar el boomerang. Ahora sí, ahora sí, ya tenemos el boomerang. Ahora sí, vamos a poder ir a la otra sala que estaba allá. Vamos a equiparlo de una vez. Objetos, boomerang, fuera la resortera, ahora sí. Y hay que darle para atrás. Ok. Ahora sí, queridísima princesa Ruto. A lo que te truje, chencha. Vámonos para acá. Ahora tenemos que ir para el otro lado, ¿no? Para acá. Sí. Eh, no, acá. Súbete. Aquí la dejamos. Ay, no la dejamos encima. Creo que ahora sí. No le damos, ¿no? Ok, es antes de que nos ataque. Vamos a esperar a que venga. Ahí. Ahora sí. Ok. Ahí está. Se cae toda la mierda. ¿Y nos debe dar la brújula? ¿O el mapa de la...? No, no nos da nada de eso. ¿Mapa de la mazmorra? A lo mejor el mapa de la mazmorra. A lo mejor. Sí. Ok, ok, ok. Gracias. De todas maneras, nos hace falta la brújula. Vamos a tener que volver. A lo mejor ya se quitaron los... Las cosas, esos, los tentáculos que había. Y ya vamos a poder ir a más camino, ¿no? ¿Qué es considerado? ¿Cómo se te ocurre dejarme atrás? Acto como un hombre con responsabilidades. Puta tóxica. Eh, mira, ven. Ya podemos entrar aquí. La cosa viscosa y roja ha desaparecido. Después de cortar su tentáculo rojo, ¿pasará lo mismo con los demás? Pues, ¿tú qué crees, mi queridísima Navy? ¿Vamos a guardar esto aquí? Mierda. ¡Ah! ¡Aquí me recuerda! A ver, a ver, a ver, a ver Aquí, esto debe ser la brújula Y ya se nos quitó el contador de tiempo Así que no hay pedo Y tenemos Y el tema es que ya no va a alcanzar A agarrar los corazones Si, pararamam, la brújula A ver, agarras un corazón No, ya no, aquí hay uno, aquí hay uno Uy, buena, 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 buena Eh, tengo que volver Tengo que volver acá Agarrar a nuestra princesita Eh ¿Para dónde ahora? A ver, estas cosas ya se matan con el boomerang, ¿no? Sí, se mueren con el boomerang Ojalá que no vuelvan a salir Porque, o sea, mierda, no la quería inventar Cuidado, cuidado Ese se murió ¿Sal? Ahí está Ese también está muerto Bueno, estoy aquí Eh... Ya hemos estado en aquel de este, ¿no? Sí, venimos saliendo de ahí Voy a ver si se puede entrar a esta sala de acá Eh... Oh, mira, falta esa Vamos a pasar un poco de esto Esta ya se puede entrar, ahora sí Ahorita no se podía entrar en esta sala Ahora sí Y hay otro, hay otro, otra falange de estas Uh, no le dimos Ja, 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 la mierda nos reventó, güey Ok, nos tenemos que hacer Nos tenemos que hacer pendejos Nos tenemos que hacer para atrás Y cuando, cuando vayamos para enfrente Atacarlo ahí Ahí está Ya se cayó esta mierda No, no nos salió un cofrecito No De hecho, nada, ¿no? Ok, vámonos Eh, solamente nos queda un cuarto Que es este, creo que está por acá Creo que ahora sí tenemos que ir por la Por la, ¿cómo se llama? Ah, mira, mira, mira Estas las mato de aquí de lejos Las medusines, las mato de lejos Ahora sí, gente Muy bien, muy bien Otro, otro más Ahí está muerto No me acuerdo del boss De esta, de esta mazmorra Bueno, ya se abrieron En teoría todos los caminos O bueno Ya no está la cosa viscosa esa Interrumpiendo, interrumpiendo los caminos Así que ahora Eh, ¿qué tocaría? Tocaría salir de aquí para empezar ¿Ahí qué había? No me acuerdo, güey Según yo estaba ¿Qué es esto aquí? No, ya acá venimos Ya hemos estado por acá A ver, Ruto Cálmate No nos hagas de pedo Hay que salir por donde llegamos E ir Para las alas que están en los laterales allá Mierda, no la vi ¡No mames, güey! Sí, sí, deberíamos ir con ella Si no nos hubiéramos caído, Navi No estés tocando las bolas Por favor Eh, le tengo que pegar a eso otra vez Y traérmelo, ¿no? No le dimos, güey Estoy bueno para los shooters, eh Ahí está Otra escultura de esas Eh, ¿y ahora qué tengo que hacer? Bueno Voy a matar a estas cosas Nada, no vale la pena Eh, si entro por aquí Por acá ya he estado, ok Ah, mira, aquí estará lo del boomerang Corazones, dame corazones Un hada, un hada, un hada, un hada Pero ¿Cómo se agarra? Con uno de estos, ¿no? Tengo este vacío Me lo voy a poner aquí A ver si alcanzamos a agarrarla, eh Mierda, ya se fue Eh, tocaría salir entonces, ¿no? Toca salir a la sala y volver a entrar A ver si vuelve a aparecer el jarrón Sí Ahí está Agarramos el hadita Para curarnos Ahí está, chicos Hay que ir por ruto ahora Es que aquí hay una sala En la que me hace falta ir Hay que irién donde hay Hay que ir Para medio corazón lo pago A ver por acá No por acá era lo de la cosa esa Mierda, güey Ay, no la vi a la puta medusa Mmm, ¿a dónde tengo que ir, viejo? A ver, a ver, a ver Uy, qué bueno un corazón ¿Cómo te atreves a estar jodiendo? A ver, creo que es por aquí Creo que es por aquí Se, es por aquí Y... Y eso Tengo que ir a aplastar aquel interruptor Pero... Ah, es con una caja, ¿no? Con una caja ¿Qué pasó, carnal? ¿Qué dilema tienes? Este... Ya desactivé todos los gusanos Por así decirlo No llega, güey Quiero ir a las salas A las salas que me faltan Mira, voy a poner el mapa Me falta esa sala Y me falta también la sala del boss A ver, si me tiro por aquí ¿Qué onda? Es por donde llegamos Sí, por acá estaba el... ¿No crees que deberíamos de ir a... ¿Cómo joden a la verga? Puta princesa de mierda Aquí era lo del agua Ay, no Por aquí no tenía que haber ido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 ¿Recuerdas que mataste a un gusano verde? Debes retirarte por Nexaba tapando la entrada Oh, wow, 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 wow Sí, me acuerdo que había el gusano, güey Pero no me acuerdo qué entrada era la que estaba tapando él Voy a tener que volver a subir Ah, ya creo que ya me acordé Creo que era la de la izquierda Creo que era la de la entrada a la izquierda Si mal no recuerdo Creo que era aquella, era aquella, era aquella ¿Cómo te atreves? Desconsiderado Creo que era esta Yeah, era esta Creo que es la de la izquierda Sí, carnal, yo también creo que era esta de la izquierda Vamos a ver si es por aquí Genial Ahora sí Ahí está lo que buscaba Ayúdame a subir a esa plataforma Ahí está, amiga Agarra nuestro zafiro Y vámonos El boss Para ser patrón Para ser patrón a esta pequeñita ¿No? ¿Eh? Ah, ya me acordé ¿Qué es esto? Un pulpo Ah, es un pulpo Y creo que lo hace con el boomerang Va a ser nuestro MVP aquí, creo Sí, aquí está Mierda, no me acuerdo que hace este men Mierda, no lo vi ¿Por qué va corriendo como esto? Creo que lo tengo que topar de frente ¿Eh? Ahí ¿Hola? ¿Dónde está el cabrón? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Ya le vi las aletillas Ah, lo tenemos que abrir de frente El cabrón Ah, ok, 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 ok Ya me di cuenta, ya me di cuenta No, 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 no Cuidado, cuidado Sí, le tengo que apoyar con el boomerang ¿Cuánto tiempo dura así, güey? Ah, lo tengo que corretear Mierda, cabronazo Es bien rápido el cabrón, güey Y ojalá esto apunte a donde está él Ahí, 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 ahí Ahí está Güey, es bien rápido No rompas las bolas Que hongo Saludos al motonexo Que onda, men Chislor Hola, bienvenido Bienvenido o bienvenida Mierda, güey Ojalá apuntes, güey A donde tengas que apuntarlo Ahí vienes para acá, ¿no? El pedo es que me pincho, güey Me tengo que tomar, me tengo que tomar el agua, güey ¿Cuál? Tiempo, tiempo, tiempo Ah, aquí tengo heladita Tengo heladita ya Tengo helada Me la voy a chingar helada Saludos al motonexo No sé lo que sea eso Pero saludos al buen motonexo Güey A ver, ¿vas a correr para qué lado? Ahí está Órale, güey Corre para qué lado? Mierda, es bien rápido el pedo Tengo que esperar a que voltee para aquel lado, ¿no? Volteate para aquel lado Volteate para allá Uy, no le dimos Córrele para allá ¿Otra? Güey, volteate para aquel lado, cabrón No te vas a voltear, ¿verdad? Hijo de tu culpa, madre Ahí está Ahí está, le dimos Otro toquecillo Yo creo que ya está el güey Ya le pegué tres Volteese para allá Volteese para allá Uh, no le dimos, güey Por poquillo Otra vez Y si le paso por acá No, no puedo Ahí está Ahí está Ya se desponchifló Wow ¿Dónde está Ruto? Güey, agárrala, agárrala ¿No la agarramos? Órale Este... Ok Ahí estamos Ese no era el boss Porque todavía me sigue apareciendo aquí Una sala de boss De hecho me sale Para allá Sí Esta es Y ahora sí voy a ocupar una Ahora sí voy a ocupar la caja Güey A fuercitas Voy a dejar hasta aquí Y creo que tengo que volver Por otra Porque no la arma una cajita Ok, ¿dónde está la otra cajita? ¿La aventó? Ahí está a un lado Ahí está a un lado ¿Qué onda? No la arma, güey ¿Qué tengo que hacer? Oh, pero déjame Déjame en paz, carnal Ahí está Le tenemos que poner a dos juntitas Vamos a cargarnos A las A los medusines Ahí está Otro más El peor es que Ya vamos hasta el tronco Arrumpia Ya, que suelten corazones O otras Suena Suena una escúpula ¿Dónde está? Aquí está Dale ¿Dale? ¿Otra más? Soy más malo que el agua de la llave, carnal Pero dale, amigo A ver, un poquito más arriba Ahí Ahí está Esculto la dorada Y escalando A ver si podemos llegar al boss Ahora sí Es la única sala que queda Así que Uf, uf, uf Ya me iba a matar A ver Aquí Era así Ya me acordé ¿Dónde se abrió la puerta esa? Era esa puerta, ¿no? ¿Pero eso es para cuando volvamos o no? No, 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 no Aquí está el boss Aquí está el boss Se viene Se viene Que todo se entretiene Jejeje La medusa Medusín Junior A la mierda Son un montón ¿Y esto qué es? Puta Qué asco, güey Anemona Bioeléctrica Varinade Varineido Como sea Mierda No me acordaba de esto Cuidado, cuidado Cuidado Que esto se viene poniendo Intense Cuidado En qué momento Se puso eso, güey A la mierda No me podemos acercar todavía Corazón Nada Oh, wow, wow, wow Ok Ok ¡Pero dale! No llega Está chido este combate ¡Pero dale! 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 eso es todo pero solo un poco o sea hasta en los videojuegos wey hasta las especies un poco exóticas son igual de tóxicas carnal mira y aquí está enamorada de nosotros bueno creo que aquí tengo que ir al templo del tiempo no hay que ir al tiempo al tiempo del templo el templo del tiempo tú eres genial mucho mejor de lo que creía bueno en realidad solo un poco en fin como me has salvado supongo que tengo que recompensarte qué quieres dímelo quiero la piedra espiritual te refieres a la piedra espiritual del zafiro zora verdad cuando mi madre me lo entregó dijo que solo debía dárselo a mi futuro esposo es como un anillo de compromiso trácatelas de acuerdo te daré mi más preciado tesoro jeje el zafiro zora quisiera saber qué es el zafiro zora pesado ahí está el zafiro zora voy a ver a la princesa celda te hago aquí con la princesa pero no se lo digas a mi padre quien es su padre su padre ya me acuerdo aquí estamos en el pensé que estábamos en el lago gilia ok ya 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 qué es eso son peces ok hay que ir con la princesa entonces por aquí se llegaba a dónde a los woods verdad sí creo que se llegaba a los woods ah no 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 es la el a las 2 de la mañana es la a las 3 no 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 quería bucear cabrón sigue nadando por qué no nos encontramos al ahora sí para que nos derraite hasta allá ahora que se ocupa el cabrón aquí salimos a la de ah lo bueno que nos queda cerquita ya me acordé aquí va a estar aquí va a estar la princesa te ha servido mi más preciado tesoro en tus aventuras a ver vamos a hablar con el señor capaz nos regala algo por haber rescatado a su hija hijo de tu madre súbete bien vaya ha salvado a mi princesa estoy muy agradecido bueno vuelvo a decir lo mismo vámonos no se falta tanto agradecimiento sabes con un gracias será más que suficiente este ahora toca ir con la princesa Zelda a entregarle las 3 piedras por el agua es más rápido creo si vamos por el agua mierda cuántos dineros otra rupia no le quieres echar estabilidad de taludes señores vean este polígono perfecto donde el agua no sube ah ya me acordé la flecha roja esa ok muchísimas gracias por el like gracias por tu like hijo de la sal bienvenidos al stream aquí estamos con Zelda Karina of Time hemos agarrado ya la tercera piedra espiritual y vamos a entregársela para la princesa cinemática chicos se viene se me hace que es cuando se la roba el el la tortuga ninja maldita no creo 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 vamos a ver la cinemática empiezo a llover de la nada se pronosticaban lluvias para Hyrule ahí viene el señor Ganon el señor Ganon Ganondorf y creo que aquí nos tira la ocarina ¿no? ahí está ¿quién lo diseñó este men? verde con naranja el pelo no la he perdido no la he perdido eh tú oye niño what's up maniga seguro que has visto el caballo blanco que acaba de pasar ¿por dónde se ha ido? contesta ¿por allá? ¿o por a Huya? oh así que grise puedes protegerlas de mí tienes agallas muchacho ¿quieres enfrentarte a mí? qué gracioso me gusta tu actitud oye es solo un niño ¿y por qué le vas a hacer daño? me das lástima ¿sabes con quién te estás metiendo? soy Ganondorf pronto seré amo y señor del mundo ¿a poco sí? ¿con tu caballo de cola de fuego? bueno vamos a agarrar la ocarina que tiró Zelda al 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 agua porque esto no es mi río ¿no? no sé por qué de repente estoy bostezando tanto me he quedado muy a gusto en mi silla yo creo a ver ¿dónde está? ¿dónde cayó? ahí está vamos a agarrar la nueva ocarina no puedas agárrala cabrón ahí está la ocarina del tiempo y nos vas a tragar nos vas a meter por toda la cara otra cinemática enlace ¿me oyes? soy yo Zelda cuando sostengas a su carina en tus manos yo no estaré enlace me habría gustado esperarte pero no podía retrasarme más tiempo mis orejas no me lo permitían menos mal que pude dejártelo carina y esta melodía esta melodía abre el portal del tiempo wow has aprendido la canción del tiempo muy bien enlace toca esta melodía frente al altar del templo del tiempo debes proteger la trifuerza pues vamos para allá vamos para allá hemos aparecido aquí otra vez en la entrada al mercado para acá creo que ya nos vamos a hacer grandes o algo así vamos a jugar un poco el minijuego este de las bombitas de los bombes o algo así si es que se puede no recuerdo la verdad y aquí hay varias tareillas por hacer por hacer por ejemplo entregarle el perro entregarle el perro a la señora jugar las carreras con este men hay que miedo hay que miedo llego tarde llego tarde a ver a ver a ver a ver era con él no no me acuerdo si era ahí vamos a ver el templo estaba para allá aquí que era la tienda de las máscaras creo ¿no? máscara feliz suscríbete ¿cuánto vale esta? 10 rupias a ver pues vamos a comprarla esta se la tenemos que llevar al guardia de cacarico aún no has vendido la máscara ten fe al final lo conseguirás ah ok las tenemos que vender no me acordaba según yo era nada más entregar esto es del arco estos eran los boom chubo estas ¿qué dice? hola despierta es la más bonita de todas las figuras élficas poligonales que nos hemos topado un cliente bienvenido a este explosivo centro recreativo la bolera boom chubo ¿quieres saber cuáles son los premios? pues es un secreto no puedo decírtelo hasta que hayas pagado ¿30 rupias? apunta el hueco al centro y suelta los boom chubo tienes 10 intentos preparado a jugar oh casi lo olvido esto es lo que puedes ganar ¿una puta bomba de mierda? ah ok wow era divertido esto ay hay una puta gallina pero ¿a dónde vas? no me digas que le dice la pinche gallina wey oye pero qué mala puntas cabrón eso va para donde le da su puta gana a ver y si la dejo acá seré idiota quítate gallina de mierda a ver vamos a intentar otra vez no me rompas las bolas wey ahí está y me toque otra es que eso lo agarra para allá wey no sé no lo puedo dirigir tampoco puto gallo asqueroso wey tiene imán con la gallina le va a pegar a la gallina te lo juro ay no ni de cerquita no la regué ya ya estuvo bueno no otra partidita no ya no tengo dinero no recordaba no no le quería dar que no encima nos va a dar una puta rupia ese está fácil este es el pedo quítate gallina de mierda tengo que esperar a que se mueva de ahí wey te va a pegar wey le voy a pegar a eso no ya 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 no ya no los puedo dirigir a ver espérate otra más esto si me interesa ganarlo lo voy a pegar a eso me pase no manches wey le está pasando por un lado tan pelada como así en serio puto gallo asqueroso no no ya valió valió madre oh un este de corazones está bueno último intento muy bien porque ahora me sale diferente porque explotan tan rápido buena 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 yo quería el otro el otro boom super que está allá por un poquito no 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 buena yo quería el otro man solamente ahora me faltan dos no yo no quería ese premio pero bueno a ver ya es la última partida ¿no? porque nos cobra 30 rupias hey Beto muchísimas gracias por el like brother qué bueno qué bueno que andas por acá gracias por pasarte aquí andamos ya terminando el directo del día de hoy anduvimos dándole a nos hicimos el no el templo la zona de los hora y obtuvimos la tercera piedra wow gracias por esa compartida carnal no esto va a explotar antes uh por poquito llega 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 esa va bien esa va bien no le faltó poquito para llegar no esa tampoco va a salir buena esa tampoco va a salir buena eh ya no tengo rupias bueno ganamos una pieza de corazón vamos a ir al templo del tiempo yo estaba en clase es más 10.30 ahora en Perú recién acabo órale órale no acá apenas son las son las 7 faltan son las 8 menos 12 ya vamos a ir parando el directo aquí lo voy a llevar al templo del tiempo voy a tocar la canción y lo vamos a ir dejando por aquí el día de hoy que ya nos hemos hecho hemos agarrado la tercera piedra espiritual esta uy casi me salgo a ver vamos a ver esto estas en el de 64 no 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 hacían esto las pelas Sheikah parece inquieta como si quisiera contarte algo recibir una visión estas cosas no no me acuerdo que pasaron en el Zelda en la versión de Nintendo 64 nosotros estamos jugando la versión de 3DS miren la en la barriga de yabu yabu completado dice completado completado selecciona su visión batalla contra Varinade que feo se ve claro es que te la muestra en la pantalla táctil ah ok hace como una recopilación del hace como una recopilación de lo que hiciste no bueno aquí hay que darle para atrás ok y otra vez para atrás está interesante eso en el de 64 no estaba aquí hay tres huecos una inscripción si posees tres piedras ah y tengo que tocar la canción del tiempo es cierto aquí mero era no pasó nada no a ver será acá aquí tampoco 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 entonces hay que tocar la de la familia real no decía vea el templo a ver es aquí entonces aquí es ahora sí perfecto ahora sí a proteger la trifuerza hey hijo de la sal muchísimas gracias por el like cristian bienvenido al directo ya estamos aquí terminando por el día de hoy qué bueno que te pasa si presentas ningún tipo de vergüenza eh aquí creo que podemos agarrar otra espada si mal no recuerdo ¿no? sí qué bueno porque el cuchillo ese no más no eh enlace esa no es la sí el gran fierro de Hyrule es el arma legendaria pero dime que la podemos agarrar si no de nada sirve la espada maestra oh sí que se puede como sospechaba tenía las llaves del portal del tiempo me condujiste a las puertas del reino sagrado te lo agradezco mucho mocoso bueno ya tenemos la espada maestra ahora somos un enlace grande enlace despierta enlace el elegido ahí están los señores el viejillo ese de dónde era güey no me acuerdo pero era un Zora era Saria era el Darunia era una de las Gerudo ah es el maestro ¿no? soy Rauru uno de los antiguos sabios hace mucho tiempo hicimos construir el templo del tiempo para proteger la entrada al reino sagrado esta es la sala de los sabios el centro del templo de la luz el templo de la luz ubicado en el corazón del mismo reino sagrado es el último bastión de la resistencia contra Ganondorf la espada maestra es el arma purificadora que sacaste del pedestal del reino del pedestal del tiempo era la última llave del reino sagrado enlace no temas mírate a la mierda nos crecieron las orejas ahora somos un guerrero celta de verdad has crecido ya eres un hombre muchísimas gracias por el follow kernel yo tengo ese juego mod sonic en ocarina of time 64 lo hizo mi mujer ese mod para mi tablet gaming con control bluetooth para mi cumpleaños versión master quest pues que buena vean felicidades este yo lo estoy jugando en el emulador de 3ds de nintendo ds les pago esta es un arma sagrada que nunca debe caer en manos del mal solo alguien merecedor del título del héroe del tiempo puede sacarla del pedestal del tiempo con el lo estoy emulando con el citra no obstante muchísimas gracias por el like hijo de la sal no obstante eras demasiado joven para ser el héroe del tiempo por eso tu espíritu ha quedado preservado aquí durante 7 años wey no mames ahora que tienes edad suficiente ha llegado la hora de que despiertes como el héroe del tiempo comprendes tu destino pero recuerda aunque abriese el portal del tiempo con buenas intenciones Ganondorf el rey gerudo de los bandidos logró penetrar al reino sagrado robó la trifuerza del templo de la luz y con ese poder se convirtió en el rey malvado su poder maléfico mana desde los templos de Hyrule y en tan solo 7 años todo se ha plagado de monstruos noto como mi poder se debilita hasta en el reino sagrado a la mierda incluso en la sala de los sabios pero aún hay esperanza el poder de los sabios no ha desaparecido si el poder de todos los sabios volviera a resurgir los sellos de los sabios podrían enviar el poder maléfico al vacío del reino sagrado yo lo estoy emulando en Muppen 64 para dispositivos móviles ah órale órale fíjate que yo lo intenté emular con el Project 64 para PC que yo lo juego en PC y me dio muchos problemas güey y con el y decidí hacerlo con el de emulador de Nintendo 3DS y me ha estado yendo bastante bien además que nunca lo había visto ni lo había jugado y me sorprendió bastante el arte 3D que se que se mandaron ahora yo Rauru soy uno de los sabios y tu capacidad para pelear junto a los sabios te convierte en el héroe del tiempo eres el elegido de la espada maestra mi espíritu te acompañará ahora debes encontrar a los demás sabios y lograr que unan su poder al tuyo nos da nuestra primer medalla has conseguido el medallón de la luz el sabio Rauru te confiere su poder ok ok sabio Rauru el que seguiría aquí sería el bosque del perdón el templo del bosque encuentra a los demás sabios y salva a Hyrule si no todos ir a la mierda enlace por favor templo del tiempo volvemos de nuestro viaje astral nuestro amigo ya regresó del viaje son que se puso después de ponerse hasta atrás de estupefacientes enlace hemos vuelto al templo del tiempo de verdad han pasado siete años me temo que no podrás usar alguna de las armas que tenías de niño salgamos de aquí claro nos quitaron lo que viene haciendo el el boomerang y la resortera ahí está shake que todos sabemos quién es shake desaparece teletransportación te estaba esperando del tiempo cuando el mal lo impregnó todo desde el reino sagrado surgirá una voz que hará despertar a los sabios que moran en los cinco templos en un profundo bosque sobre una alta montaña en un lago inmenso en la casa de la muerte y dentro de una diosa de la arena con el héroe del tiempo aquellos que despiertan tendrán el mal y devolverán detendrán el mal y volverán al mundo la luz de la paz yo lo llevo con ganondorf pero sonic no sé qué es sonic carnal qué es o sea te pones el hay cuenta que es la skin de sonic y andas jugando al juego así esa es la leyenda de los templos tal y como ha sido transmitida de generación en generación por los sheika mi nombre es shake uno de los últimos sheika cómo se esforzaron en ponerle nombre con la mítica espada maestra realmente parece el héroe del tiempo del que habla la leyenda si crees en la leyenda no tienes alternativa debes buscar los cinco templos y despertar a los cinco sabios son cambios de personajes ah ok claro me lo imaginaba o sea de cuenta que estás yendo con el sonic uno de los sabios espera que lo despierten en el templo del bosque este sabio es una chica que seguramente conoces esa área debido al poder maligno que se ha apoderado del templo le es imposible ir la llamada al reino sagrado por desgracia con el equipo que tienes ahora no podrías entrar al templo pero si crees en mis palabras dirígete a Kakariko village lo has entendido el láser así es tenemos que ir por el gancho por el long shoot por el hook shoot desapareció si quieres salvar a la chica del bosque te hará falta un nuevo objeto dirígete a Kakariko ok claro claro tenemos que ir a Kakariko por el por el gancho me parece más lento el link de grande que me acuerdo como me daba miedo esta escena y aquí estaban unos zombies aquí en la plaza todo va a estar va a estar lleno de zombies que le pasó a la gente y a este mercado tan alegre donde está acá está Kakariko bueno gente yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí ya hemos activado lo que es el templo del tiempo hemos agarrado la espada maestra en el directo hoy conseguimos la tercera piedra espiritual que era la de el zafiro sobra para poder este como se llama para poder activar las cosas esas y vamos a volver atrás voy a destruir esta piedra que creo que creo que hay un hoyo aquí no aquí lo llevas más o menos nos vemos luego sale Ricardo muchísimas gracias por pasarte carnal gracias por el like por el follow se agradece un montón ya lo vamos a terminar aquí el día de hoy nos estaremos viendo creo que la otra próxima semana igual ahí están mis redes sociales donde aviso cuando hago directo el canal de youtube donde resubo los directos y además subo gameplay sin comentario por si te gusta ese informante pues ya sabes ahí te puedes suscribir es gratis y bueno 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 yo creo que lo vamos a ir parando por aquí gente muchísimas gracias así es ahí está el enlace de discord canal ahí está el enlace en la descripción está el enlace del servidor de discord así que si tú también streameas ahí en el discord puedes dejarnos tu puedes hacer un spam y este y ahí puedes dejarnos tu página para para los que gustan visitarte sale christian muchísimas gracias por pasarte bread men y quedarte hasta el final wey a todos les agradezco a todos los que se pasaron a beto a enderman que no se pudo quedar a ángeles a todos ustedes chicos muchísimas gracias y nos estamos viendo hasta la próxima semana yo creo que voy a estar haciendo dos stream por semana si se me llega a acomodar el tiempo así que ya saben gente ahí estamos muchísimas gracias y nos vemos adiós se despide la foca también adiós di adiós culera adiós adiós nos vemos adiós adiós